Sí, difícil, la verdad que difícil, hemos visto que Jaguars también ha ido en ascenso, es un equipo complicado, un equipo que a lo mejor tampoco te deja jugar, con un entrenador que también le gusta hacer ofensivo como el profe Cruz, que me tocó en Atlante, es un técnico preparado, que sabe a lo que juega, lo que quiere y hemos visto mucha mejoría de Jaguars, así que no va a ser nada fácil la verdad.